La mayoría de nosotros hemos entrado hasta abajo en medio de la ciudad. Y se pueden ver a los trabajadores que según el testigo no se les cancela de varios meses. ¿Cuántos meses le están debiendo a Pana? Claro, efectivo, un mes. ¿Qué es lo que les han estado diciendo? Que ya nos van a pagar, supuestamente nos pagan una semana después, pero ya hasta medio mes ya de este mes nos están debiendo de un mes entero. ¿Qué les dijeron? La semana pasada nos dijeron que este martes, que ayer hacían el depósito y que hoy todos estábamos cobrados, pero fuimos al banco. Ustedes han decidido paralizarse por este hecho, ¿no? Sí, claro, es que todos nos están, la situación está como está. ¿Quién es el responsable de ello? Bueno, aquí supongo que... Bueno, el jefe aquí, el superintendente. De ahí ellos hablan aquí, todavía no sé cómo es la situación. ¿Cuántos trabajadores más o menos hay aquí, de los tres turnos? Tenía entendido que 150. Ahorita se reunieron, ¿qué les dijeron? Ahorita nos dijeron que esperemos, 20 minutos, que en 20 minutos ya está el dinero en el banco. Es lo que ahorita vamos a ir a ver, ojalá ya... ¿Cuál es su caso, compañero? Igual, un mismo. ¿Cuántos meses le están debiendo? Igual, lo mismo. ¿Cuántos meses le están debiendo? Un mes. Un mes nomás. Pero bueno, es el sustento de ustedes, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, claro, la idea no es hacer problemas, sino que solo les cancelen y pueden seguir trabajando ustedes aquí, ¿no? Ustedes también tienen sus necesidades, pagos, deudas. Pagos, deudas, hijos. Pagos, deudas, hijos. ¿Cuántos días, para cumplir tres meses, denme mi voto del trabajo? ¿Qué diciendo le despiden? O sea, nos mandó, nos daban, como digo, la primera jornada nos dio cuatro o diez vacaciones. De los cuatro o diez vacaciones, y ahora a los tres meses voy, cumpliendo los tres meses, nos dan ocho o diez vacaciones. A los ocho días, al ingresar al trabajo, me dijeron que ya estaba despedido. O sea, es una injusticia. O sea, incluso estaba aquí laborando en el trabajo, estaba mal en mi piel. Y tampoco de eso no me pagaron. Y hasta hoy, no hay plata, me dicen. ¿Cuántos compañeros están afectados? Y somos cuarenta que estamos, que no cumplimos tres meses. Que no nos pagan hasta hoy. ¿Y qué les dijeron ahora en la reunión? Que no hay plata, dicen. Que no hay plata, pero ahora dicen en veinte minutos. ¿Ustedes creen que es verdad eso? No. Vamos a ir a averiguar en el banco. En el banco, ahorita nos vamos a ir. Bueno, y si es que no les dan, ¿qué van a hacer? Igualmente nos reunimos aquí vuelta todo, hasta seguir siendo el paro ahí. ¿Y hasta que les cancelen? Hasta que nos cancelen. Dicen que la empresa no es la primera vez que hace, que siempre hace así. Ha cogido otras obras, pero igual ha hecho así mismo la gente. Y la gente la ha reunido y así le han llegado a pagar a todos. ¿Qué empresa es? Yo me llamo Johnny Insaco. Soy de Moronas, Moronas, Santiago. Johnny Insaco. ¿Puede repetirnos nuevamente su nombre, por favor? Rubén Artieda. Rubén Artieda, superintendente de la obra. ¿Cuál es la situación que se ha generado aquí? A ver, la situación es que el pago está un poco retrasado. El día de ahora ya están cargándoles a cada uno en la cuenta en el banco y están yendo a cobrar. Yo creo que diez y media de la mañana ya están haciendo fila para cobrar eso. ¿A qué se debe el retraso en el pago? El retraso, obviamente, las planillas y todo eso. La última planilla nos ha pagado el IES el día de ayer. Entonces, en base a eso estamos haciendo ya las transferencias a cada uno de los empleados. ¿Trabajadores han manifestado que no han cumplido ni los tres meses y han sido despedidos? A ver, el personal, obviamente, ha sido cambiado. Yo creo que de 180 personas se ha cambiado unas 15 personas y es por bajo rendimiento o no tienen las habilidades que nosotros hemos requerido para el trabajo. Eso es todo. ¿No se les han cancelado los décimos, manifiesto? Tienen un contrato en donde están incluidos todos los décimos, vacaciones y todos los derechos de ley que tiene el trabajador. Un joven de Morona mencionaba que él ha trabajado dos meses pero que no le habían cancelado nada, le han despedido y no cobra. A ver, no creo, porque máximo estarían impagos los 15 días de estos que estamos aquí. O sea, obviamente, el mes anterior de agosto está impago y se ha trabajado los 12, 10 días que llevamos ahora. Obviamente están impagos, pero no los dos meses. Ninguna persona está con dos meses de atas. ¿Esta empresa tiene trabajos similares en otras provincias? Ha tenido trabajos similares en otras provincias y con buena cantidad en Monaco. Cuéntanos, ¿cuántos trabajadores están en este momento aquí? Aún están unos 180 trabajadores. ¿Ningún problema con los otros turnos? No. O sea, los tres turnos tienen el mismo problema, obviamente, que no se les ha cancelado el mes de agosto. ¿Cuántas personas son? Son las 180 personas. Que están con este problema. Claro, o sea, todos los trabajadores. Ningún trabajador está pagado solo. ¿Debe estar cancelado de todos para que se reinicien los trabajos o cómo va a ser? Bueno, espero la sensibilidad de los trabajadores también. Yo creo que no es la primera empresa que tiene estos problemas. Pues, obviamente, se les ha hablado y que den el apoyo, digamos. Nosotros necesitamos de ellos para poder avanzar el trabajo. El mismo presidente de la República ha manifestado que el IES tiene superávit de recursos. ¿Y por qué se retrasa? Bueno, no le puedo decir lo mismo yo. O sea, puedo tener otro criterio yo. Simplemente soy un trabajador más que asume una responsabilidad de dirigir esta obra. ¿Cuál es la compañía que está a cargo? Galo Paredes Camacho. Más o menos, ¿cuál es el monto? Que se arregla. Son unos 80 mil dólares. ¿Cómo está el avance de la obra hasta el momento? El avance de la obra tenemos en inversión un 68% del monto. Y en obra física tendríamos un 40%. ¿Se están cumpliendo los plazos? Se están cumpliendo los plazos. Obviamente, un poco apretados por el tema de lluvias y todo eso, pero con los tres turnos tratamos de recuperar ese tiempo perdido. Ingeniero, antes tuvo una reunión con los trabajadores. Sí. La reunión en donde les digo, les transmito lo que en la oficina me dijeron. Están haciendo las transferencias y en el transcurso de diez, diez y media, están ya hecho efectivo en el banco cada una de las cuentas. ¿Hay la garantía de que se les cancele esta esa obra? Sí, señor. Le digo que el día de ayer el IES ha pagado la planilla. Entonces, en base a esa planilla estamos haciendo las transferencias de cada uno de los trabajadores. ¿Pero van a esperar las actividades? No, van a esperar, obviamente. Tiene todo el derecho, en todo caso estamos. ¿El plazo para la conclusión de esta obra? ¿Cuándo? El plazo está hasta febrero. Nuestro compromiso ha sido...